¡Saludos amigos y amigas! Hoy vamos a ver un vídeo, estoy seguro que muy gracioso, porque hoy vamos a ver las respuestas más épicas de los niños mexicanos. Y sabemos que los niños mexicanos son muy listos, muy inteligentes, y además tienen sentido de humor muy bueno. Por eso estoy seguro que este vídeo es muy, muy divertido. Sí, y sabemos que en México la vida desde el niño te vale madres. ¿Recuerdas esta frase? Y amigos, este vídeo sacamos del canal Los ADN, y es un muy, muy buen canal con muchos interesantes vídeos. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Y no olvides suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams. ¡Y vamos a reaccionar! Hola, ¿cómo te llamas? Bien. ¿Quieres mandar algún saludo ahí? Ajá. ¿Para quién? A tu mamá. A tu mamá. ¿Qué onda campeón, cómo te llamas? Dani. Dani, oye, mira Dani, te vas a ganar un premio si te aventas un rap hinchido, ¿va? DJ Huevo con ustedes, raza. Ando con mi mamá. Eso. Ando con mi novia. Ojalá. Ando con mi hermano. Ah, mira, eso. Mi mamá anda de, anda de tomando. Mi mamá toma todos los días. Pobre mamá, cuando va a ver el video. Si cuentas un chiste bien padre, ¿va? Mi tío se murió. ¿Eh? Mi tío se murió. ¿De qué se murió? De cop. No, ese no era chiste. Era chiste, no chisme. ¿Chiste? ¿Es chiste? ¿Cuál es tu mejor talento? Cantar. Cantar, ¿cuál te sabes? La de Santa Fe Clan. La de Santa Fe Clan, a ver échale. ¿Cuál es tu mejor talento? No, ¿eso cómo lo va a imitar? ¿Qué le imite? ¿Qué le imite? Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¡Córtale! ¿Quién es? Vamos a buscar quién es ella. Si cuentas un chiste, te vas a ganar un premio, ¿eh? Ok. Mira, ¿sí sabes cómo dejar a un baboso con la duda? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Venado. Oye, venado, ¿tienes novia? No. ¿Por qué no tienes novia? Porque te avanzó. ¿Lo más caro que han comprado en toda su vida? Una blusa. Ah, ojalá. ¿Cuánto te costó? Como 300. ¿Tú? Ay, pues yo una chamarra ariada. ¿Cuánto te costó? 1.200. ¿Se lo compraron ustedes o se los compró su papá? Eh, no, con lo de la beca. ¿Cuánto te cae? Con la beca también. ¡Viva México! Es un perro que se llama Cacho. Le hace así. ¿La ve otra vez cómo le hace? Sí. ¿Como perro atropellado? ¿Qué vas a hacer con tu premio? Pues me voy a comprar unos chitos. ¿Unos chitos? Pues trajita y la... A ver, un último sonidillo. Ah, ojalá, ese fue ya de gato. Oye, Jesús, ¿tienes novia? No. ¿Por qué no tienes novia? Porque te vienen feo. ¿Qué te dicen o qué? Jitomate. ¿Qué? Jitomate. ¿Qué es lo más caro en lo que ha gastado en toda su vida? No, pues las mujeres. ¿En las mujeres? Y en el piso. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. ¿Me vas a demostrar de talento? Saltar. ¿Saltar? A ver, échale. Bájala, 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 bájala. Te vas a ganar un premio si cuentas un chiste bien chido, ¿va? Ánimo. A ver, échale. Vamos a ganar un premio si nos te enseñas tu mejor talento, ¿va? ¿Cuál es tu mejor talento? Bailar. ¿Bailar? Órale. ¿Cuál sabes bailar? La que sea. La que sea, a ver, bájala, a ver. Tú, échale. No, cita de ritmo. ¡Veja! Es cumbia, ¿no? ¿Quién te lo enseñó? Mi mamá. A ver, ¿cómo le hace tu mamá? ¿Cómo le hace tu mamá? La cita, aquí está su premio. Ella nos va a cantar una canción. Don't shake, don't shake, don't they dance. Hay, diga, 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 diga. Ey, ey, ey. Drop it down, then I want to see you test the ground. Don't shake, don't you, diga, 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 diga. Muy bien. Vamos a dar un premio si nos muestran su mejor talento. ¿Cuál es su mejor talento? Llave. Una llave. Vámonos En esta esquina Son hermanos Mascarina Mascrota Dos de tres caídas Sin límite de tiempo Ájala 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 Súrtase que ahora hay tu fe Uno, dos, tres Y gana Tiene la gloria Tiene la gloria la marca Y conserva la marca ¿Qué van a hacer con su premio? No creas que termina wey No creas que termina todo esto Apenas comienza ¿Cuál es tu mejor talento? Se mueve el dedo ¿El dedo? A ver Oh mira Como que se le trabo Ah no mira este También de este Ah la baraja Racita aquí está su premio Se la voló A ver Última movida de dedo Oye se lo va a lesionar Oye Miguel ¿Tienes novia? No ¿Por qué no? Pues porque no estoy guapo Oh que la canción ¿Qué te dicen o qué? Me dicen No es que te amo Te quiero como amigo ¿Qué les dices tú? Les digo No No me aprovecharon ¿Cuál es tu mejor talento? Decir rima Ok A ver ¿Cuál es la rima que te sabes? Digan morado Morado Enamorado Digan girasol Girasol Gira gira tu calzón ¿Tiene novia? No No Tú sí Tú sí Oigan ustedes ¿Qué harían para conquistar a una niña? Dedicarle un gol Échale Échale Eso Eso Mira Jimena Vas a sacar un personaje de aquí Y el que te salga Lo vas a imitar igualito ¿Va? Ok 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 Le salió la Rosalía Razón Rosalía ¿Encanta? Espeñado ¿Dices? Saoco papi Saoco Saoco papi Saoco Saoco papi Si cuentas un chiste Te ganas un premio ¿Va? Una vez Pepito Estaba en el baño Ajá Y de ahí Fue Y le dijo Pepito Seis horas y media después Pues vamos a jugar Pepito Y fue a jugar Jugaron a básquetbol Y de ahí Se contaron a su mamá Y de ahí Su mamá Le dijo Le dijo Le dijo Mami Me compras un ochete Mami Tres días después Fue a comprar Fue Y fui Y ahora Y ahora Y ahora Compré Y ahora Regresé Y ahora Dijo mi mamá Córtale Córtale Muchísimo Muy ligero Y los niños mexicanos Son genios de verdad Sí amigos Yo en estos videos Siempre estoy pensando De las mamás Porque cuando Sus hijos Cantan Que mamá Siempre toma Algo así De las mamás Y me Y me Hígan Córtale Son Más Sí A mí me encanta muchísimo ver las respuestas de los niños, porque ellos digan lo que piensan, no es muy muy divertido Y amigos, muchas gracias por ver nuestra reacción, si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal Dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos amigos Hasta la próxima Adiós